A ver, el terapista pinta las emociones del entrevistado. Eso mismo lo que te pasó a ti me pasó a mí cuando yo empecé a leer. Yo lo sabía porque las emociones son tuyas. Sí, sí. ¿Cómo tú sabes la del sujeto? El sujeto, o sea, el sujeto no el terapeuta, es el que dice cómo quiere ser pintado y qué colores, y entonces se identifica y además a veces se hacen entre parejas y una persona, un esposo le pinta a la esposa y se van reconociendo. Depende de la sinceridad del sujeto si te dice de verdad lo que sientes. Vamos a ver, reportar y regresamos. A ver, vamos allí, a mí me encanta. Pintando emociones, ¿se imaginan curar a través de la pintura y del cuerpo? De eso vamos a hablar hoy en Arrebatados. Mira, empezó como una idea. Es un taller que, bueno, yo inventé, que se desarrollaba por mí, siendo que soy psicóloga y luego hice lo que es la pintura corporal. Entonces, fue una forma de fusionar las dos ideas. Y cuando yo estoy pintando cuerpos, me doy cuenta que puede ser una actividad, un medio, un conducto para poder expresar emociones. Cada uno de los colores tiene un significado diferente. Y al tú utilizar el cuerpo como un lienzo, puedes ser un conductor para decir qué emoción quieres atraer. Al inicio es un poco como que les da pena, pero digamos que son grupos pequeños, son grupos entre 15 y 16 personas. Además, se utilizan al inicio, en una introducción es mucho de no enjuiciar, se les explica pautas específicas para el grupo. Esto que aquí estoy demostrándoles son diferentes ocasiones que he tenido. Esta fue una colección que hicimos, no de expresión de emociones, pero sí expresando lo que son los elementos. Entonces, hablamos de la madre naturaleza que tiene los cinco elementos, es una mujer embarazada. Y mucho de esto que yo hago, la modelo sí me acompaña y me da ideas. Me dice, oye, ¿por qué no hacemos como movimientos, como gotas de agua? El agua no nada más es de un tono. Entonces, vamos expresando. Yo lo que yo veo que el arte corporal es parecido a lo que es los tatuajes, o sea, en alguna forma, en donde a lo mejor tienes un momento en tu vida que quieres recordar un par de aguas, digamos. Y en las embarazadas pasa mucho esto, ¿no? Quieren recordar y congelar ese momento único, que, bueno, es repetible, aunque tengas varios hijos, cada uno es diferente. Entonces, las embarazadas me dan ideas también. Quiero algo delicado, quiero expresar la metamorfosis con mariposas. Y entonces utiliza así lo que es la pintura como una forma de expresar emociones. Ok, aquí tenemos a la, ella es terapista y también es pintora, y es Erika Monroy. Muchas gracias por venir. Hola, María, muchas gracias por la invitación. Y tenemos a Stephanie, que es la modelo. Yo quiero nada más enseñar que ya empezaste por aquí. A ver, estos son pajaritos. ¡Qué bonito! A ver, cuéntame un poquito, y Jean está aquí sentadita para poder, entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo tú sabes sus emociones y cómo sabes si ella te las dice? Bueno, mira, la intención es un taller que son cinco sesiones y en cada sesión se trabaja una de las cinco emociones básicas. Miedo, amor, temor, alegría. Y se hace todo un momento de sensibilización con el grupo. ¿Puedes hacerlo mientras pintas? Sí, bueno, podemos ir. Entonces, por ejemplo, utilizamos todo lo que es la psicología del color, que es el, por ejemplo, ahorita estoy utilizando el azul, que es el color de la paz, la tranquilidad. Consideramos que el color es universal, no importa el sexo, la cultura, la edad, el género, en cualquier lugar, cuando sí tú ves, vas a chino. Yo la ves tranquila, porque yo la veo así como muy radiante y la veo un poquito nerviosa. Se llama Stephanie, Stephanie. ¿Tú estás tranquila? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿qué edad tú tienes? Estoy emocionada. Sí. Porque voy a estar llena de emociones. ¿Es primera vez que te lo hacen? Sí, ella sí. Ok. Ah, ¿te lo has hecho antes, anteriormente? Sí. ¿En qué te ha ayudado? Obviamente expreso mis emociones. De repente puedo elegir el color, de repente puedo sentir que estoy muy, muy, muy emocionada. Tú le puedes ir preguntando para como si fuera una terapia y nosotros no estamos aquí. Claro. Stephanie, dime, vamos a trabajar con la sensación de la tranquilidad, la emoción de tranquilidad. Dime, ¿qué parte de tu cuerpo sientes tranquilidad? El corazón. En el corazón. ¿Y de qué forma es la tranquilidad? Totalmente plena. ¿Es plena? ¿Tiene alguna textura? ¿Suave? ¿Suave, eso? Sí, mi textura es como una seda. Es como una seda. ¿En qué momento sientes estas sensaciones? Cuando practico yoga. Cuando haces yoga. Cuando cierro mis ojos y respiro profundo. A ver, continúa para no interrumpirte y Jim me va a explicar un poquito lo que está pasando. Cuéntame, Jim. Lo que está pasando es eso, donde la terapeuta también hace una especie de conexión con la paciente o con este caso con el sujeto que es pintado. Y entonces se conecta con la emoción de ella y se... Pero fíjate que la que la guía es la... El sujeto. Pero si el sujeto tiene miedo y no quiere expresar emociones. Por eso es que es el éxito de esta terapia, porque para muchachas abusadas, para muchachas con dificultades de fobias, para muchachas quemadas, que tengan marcas en el cuerpo, es una desinhibición a través de la práctica. Si ella empieza a llorar y empieza a confesar una emoción de miedo, de trauma, de que ha sido abusada, golpeada, quemada... Perfecto, perfecto, porque hemos llegado al cumbre de la terapia, a la catarse. A ver, ¿qué pasa ahí? O sea, primero hay una sensibilidad, es un momento de sensibilización en donde se pone hasta música, tengo una especialidad en musicoterapia, en donde traes la emoción. Si hay algún momento de ruptura en el taller, entonces se hace un contención. Y ella está llorando, porque te cuenta un trauma. Entonces, imagínate una terapia grupal de arte. ¿Tú sigues pintando? Ellos se autopintan, puede ser que ellos mismos se autopinten viéndose en el espejo. Ah, ella puede autopintarse. Y ella misma va escogiendo los colores y ella misma va expresando. Cuando puede ser en equipo, en un grupito de cinco, y una es la pintada y los cuatro la pintan, y entre ellos van expresando las emociones. Escúgeme tu próximo color, porque yo voy a seguir en el programa y te vamos a ir estando, revisando, para que ella tenga un poquito más de tranquilidad, ¿no? Aquí, que no hay tranquilidad en este momento. ¿Cuál es tu próximo color y tu próxima emoción? Voy a elegir el morado, y mi próxima emoción es... Totalmente alegría, felicidad. Ay, está muy bueno. Sí. Pero qué bueno. ¿En qué ayuda esto, Jean? Esto ayuda a conectarse con los defectos y con las inhibiciones. Entonces, esto hace que la persona pueda desinhibirse. Pero imagínate esto ya no en la logoterapia de la palabra, sino en la terapia de la práctica. En la ser capaz de ser visto y de dejarse ver. Bueno, la música es algo que te saca las emociones inmediatamente. Cuando una persona está escuchando música, expresa la emoción aunque no quiera. Pero vamos al videoclip de esta película que se estrena la semana que viene, el día antes de San Valentín, Fifty Shades of Grey o 50 sombras de Grey, y regresamos con este tema. Presta atención y también después va a ver el resultado. Vamos, chicos.